quebradores del sur trabajamos por el desarrollo de la zona sur de costa rica le ofrecemos quebrador de piedra planta de asfalto planta de bloques planta de concreto premezclado además venta de prefabricado nos ubicamos carretera general viejo 800 metros noreste de la escuela los chiles para mayor información visite nuestra página web www.quebradoresdelsur.com o contáctenos a los números en pantalla